¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Nosotros somos Flamandina y estamos muy felices de estar aquí en el matrimonio de Isamar y Jonathan. Quiero saber dónde está la mancha de Isamar esta noche y dónde está la mancha de Jonathan. ¡Claro que sí! Así que eso comienza con la rica morenaíta para ti mi amor. Espero que le hagamos mandar un saludazo con mucho cariño para Nadier y Lalo. Ese nena recién, muchísimas gracias por traernos aquí esta noche, este escenario. ¡Era uno se dice Bácula en la ciudad de Arequipa! ¡Era uno se dice Bácula en la ciudad de Arequipa! ¡Era uno se dice Bácula en la ciudad de Arequipa! ¡A bailar la rica morena, mi hija de Guimpaña! El cariño de tu piel, en fin de todo mi ser Y tu mirada, mi hija de Guimpaña! El cariño de tu piel, en fin de todo mi ser Y tu mirada, mi hija de Guimpaña! En tu sincero amor, me encanta tu forma de bailar El cariño de tu piel, en fin de todo mi ser Y tu mirada, mi hija de Guimpaña! El cariño de tu piel, en fin de todo mi ser Y bailar juntos, hasta el amanecer Eres una chica y no te tentas yo Y tu mirada, mi hija de Guimpaña! El cariño de tu piel, en fin de todo mi ser Y bailar juntos, hasta el amanecer Y la mento tanto de antiofos Fue tanto lo que sufrí, fue tanto lo que lloré ¡No Ernesto 1961! ¡Eso! A bailar la rica morena, rica moreno El aventuro que te amó Fue tanto lo que sufrí, fue tanto lo que lloré Si tan solo pudiera volver Retroceder el tiempo, evitame el dolor Se que eso es imposible Lamentarme ya no sirve El tiempo me hará sorprender Para volver a amar otra vez Se que eso es imposible Lamentarme ya no sirve El tiempo me hará sorprender Para volver a amar otra vez Lograré olvidarte Aunque me cueste mucho De una china morena Ocupar a tu lugar Lograré olvidarte Aunque me cueste mucho De una china morena Ocupar a tu lugar ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Eso! Para todos los lindos Y a la noche Para todas las bonitas Bellas y hermosas Empezando desde Isamar ¿Qué te dice para ti? Hoy quiero contestarte ¡Linda menstruas, sí! Hoy tú, el ayúdira Bayantes Bailando a tu lado Tan solo amigos Eso yo lo quiero Porque yo tengo mucho cariño Para entregarme Dame tu amor Quiero tus conos Linda mencita Te haces reviviar Solo te pido una oportunidad para creer Hasta la semilla y el pacito Deja tu orgullo, dame, dame de su beso Quiero abrazarte, mi mestiza el pacito Deja tu orgullo, dame, dame de su beso Quiero abrazarte, mi mestiza Para Isamar y Jonathan, con mucho cariño Y deja tu orgullo, dame, dame de su beso Quiero abrazarte, mi mestiza